¡Ah! 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 ¡Bichi! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué medio! ¡Gracias! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, querido público? ¡Uh! ¡Ah! ¡Está muy bien! ¡Ah! ¡Ah! ¡Así se vuelven todos! ¡Vamos, de arriba! ¡Ya! ¡Ah! ¡Cómo estás! ¡Ay! ¡Eh! 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 ¡Nas��,كون! ¡Clridge your... ¡Nas el sentido! ¡Ah! ¡Eh! ¡Gracias! 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 ¡Ahí va! ¡Ahí va! Prómeritín a darle ¡Gracias!